El alcalde de San Pedro, Mazahuat, denunció que CEPA le debe más de 100 mil dólares en impuestos, pues parte del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero está en su municipio. El edil espera que el gobierno intervenga para que la autónoma sal de la deuda. Hablamos de un pequeño municipio ubicado en el Departamento de La Paz, a 40 kilómetros de San Salvador. Un lugar pintoresco que se caracteriza por su cultura, gente trabajadora y sus casas de barro. Su alcaldía está ubicada frente al Parque Central y desde ahí el edil mantiene una lucha para que CEPA pague sus impuestos. Luchando, diría, por mucho tiempo, haciendo algunas propuestas, pero hasta este momento, debo decirlo muy francamente, ha sido muy poco escuchada. El alcalde denunció que la autónoma adeuda a la comuna una fuerte cantidad de dinero, pues la pista del aeropuerto y el área militar fueron construidos dentro del perímetro del municipio. Sí, yo diría que un poquito cerca de los 100 mil dólares. Se ha mejorado la pista, se ha hecho una inversión y no es posible que no le pague nada al municipio. Y viene un ciudadano, Juan Pérez, hace una casa, construye, hace una inversión de 5 mil dólares y ellos sí le pagan al municipio. Este problema lo conoce la presidencia. Por eso la Secretaría Técnica será la encargada de buscar acuerdos que beneficien no solo a este municipio, sino a la ruta de los nonualcos. Beneficie realmente a toda la región y no solo a dos o tres municipios. El edil Carlos Ramos espera que esto no quede en un discurso, dada las últimas experiencias con el expresidente de CEPA, Alberto Arenio. Lo que hizo fue demandarnos ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala de lo Constitucional, que se le había vulnerado un derecho. Y bueno, ahí estamos en ese camino. Me parece que el país no requiere que nos estemos demandando, sino que nos pongamos de acuerdo. Por su parte, en una primera reacción, CEPA informó en sus redes sociales que están en la mayor disposición de solventar cualquier situación con la municipalidad. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Wood.